Hola Juan Manuel, vi tu editorial. Te pediría por favor que hagas una corrección, porque me estás imputando cosas como que supuestamente yo hice uso de información privilegiada, como que supuestamente cuando hacía un cambio de fondo yo hacía posiciones contrarias, lo cual yo nunca he hecho. De hecho, te pido que cumplas tu rol de periodista y que investigues lo que está pasando en la comisión investigadora, donde incluso diputados me pidieron disculpas porque saben de que no he hecho nunca ninguna transacción. Tú afirmaste de que supuestamente yo tengo un patrimonio creado supuestamente por uso de información privilegiada. Te pido por favor que por el respeto a una democracia, tú en tu rol de comunicador no inventes cosas que no son efectivas, que no tienes ninguna prueba y si tienes alguna prueba, por favor, presente en tribunales. Pero estar diciendo mentiras a la opinión pública creo yo que es muy poco sano. Y segundo, respecto al tema del CERVEL, conozco perfectamente la ley electoral. Yo nunca he estado afiliado al PDG, he hecho que presentamos un escrito al CERVEL que ni siquiera nos respondió. Segundo, vamos a ir al CERVEL de acá al viernes y vamos a responder como corresponde. Y esperamos que en un estado de derecho uno pueda presentar las cosas al CERVEL, te guste o no te guste. Esto no se trata de personalismo, esto se trata de hacer las cosas bien. Y por último, te invito a leer todo el programa porque si tú quieres ridiculizar que se haga un concurso de ciencias y tecnología para incentivar a los niños a desarrollar sus capacidades de innovación con un premio, con un viaje espacial, esa es una percepción que tienes tú. Pero si tú leyeras integralmente todo el programa, podrías ver que es un programa que va en prioridades. Y la prioridad número uno es Internet global, universal, para que todos los chilenos tengamos buena calidad de Internet. Y de esta forma se disminuye la desigualdad porque quizás tus familiares puedan tener acceso en los periodos de pandemia y tener buena educación, pero en una población, en las regiones, el Internet no es bueno. Y al no ser bueno, no pueden acceder a la educación. Por lo tanto, se está generando una enorme desigualdad por acceso a Internet. Y por eso esa es la prioridad uno. O la prioridad dos, combatir la corrupción. No has informado nada respecto a la prioridad número dos. O el tema de hacer un capitalismo popular que las AFP van a dejar de funcionar como existen. Se van a sacar completamente las integraciones entre banca, compañía de seguros y AFP y van a pasar los multifondos a la Bolsa de Santiago para que la gente los trance de forma bastante libre. Y con los incentivos para mejorar las pensiones, para tener una pensión básica universal en cualquier pensionado, de 10 UF, lo que serían 300 mil pesos en el caso de la mujer y 300 mil pesos en el caso de los hombres, a través de un préstamo estatal. Yo creo que te invito a informar, no a desinformar. Queremos un periodismo de calidad. De hecho, hay un tema de que si haces periodismo de calidad, va a haber un fondo que de la rentabilidad permita a los medios que realmente investiguen seis fuentes distintas, que no emitan prejuicios como lo que tú acabas de hacer, puedan venir y tener financiamiento. Es decir, que tú no dependas del grupo económico que financia tu medio de comunicación, sino que tú puedas emitir una opinión real y no en base a rabia, a prejuicios, que creo yo que le hacen muy mal a la democracia. Un gran abrazo, Juan Manuel Astorga. Espero que sea bien recibido esto y que pida las disculpas porque yo nunca he cometido, tú me estás imputando delitos y espero que pidas las disculpas del caso. Que esté muy bien. Gracias.